Como todos los viernes estuvimos hoy desde su comunidad en la iglesia Santa Odilia del sur centro de Los Ángeles. Fue en ese lugar donde cientos de personas se agregaron a la lista para buscar la ciudadanía norteamericana. Pero si no alcanzó a llegar no se preocupe porque mañana sábado habrá un taller de ciudadanía de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Esto será en la secundaria Fireball que queda en la 5246 del Boulevard Martin Luther King en Linwood. Ahí lo estarán esperando desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde para ayudarle con su solicitud de ciudadanía. ¡Gracias!